Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya hemos conocido en ediciones anteriores de Canal 2 Televisión a las representantes de Miss Heard, también obviamente alguna otra candidata de Miss Mundo, de Miss Universo, pero también a San Antonio han llegado, a mis espaldas la podemos apreciar, estas bellezas que son parte del Circo Timoteo, un reconocido circo que da por muchos años que hablar, no solamente en nuestro país, sino que internacionalmente, y que llega a San Antonio una vez más para este día viernes tener su gran show de oficial, show de lanzamiento, acá en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Vamos a conversar con las protagonistas de este importante circo, el cual trae novedades para que los sanantoninos, visitantes y turistas, puedan apreciar y ser parte de la experiencia de lo que es el Circo Timoteo. Acompáñenos que vamos a conocer a estas bellezas que nos encuentran en este momento. ¿Cómo están, muchachas? Cuéntenos, ¿cómo se están preparando para el show de Bienvenida acá en San Antonio? Súper, súper bien. Aquí lo estamos esperando, a todo San Antonio. Cuéntenos, ¿qué va a encontrar la gente? Novedades, ¿cómo se están preparando ustedes? ¿Tan nerviosos? ¿Cómo los trata el sanantonino? Sí, un poquito nerviosos, sí, pero igual invitando a todo el público que los quiere mucho acá en San Antonio y, bueno, esperando a su acogida, porque nosotros somos las regaloras de aquí, de San Antonio. Así que esperamos a todo el público que los vengan a ver, que el show está súper, súper bueno, totalmente renovado y también Regia Belleza, que se presenta también en la Magilei, es la primera BD internacional, se puede decir. Eso va a ocurrir durante la presentación de este día viernes. Te invito para que invites y nos presentes a quienes son parte del staff del Circo Timoteo. Te paso el micrófono y nos vas comentando. Tú eres la animadora. Ah, yo soy la animadora, ya. Bueno, ya, señorita. Bueno, mi nombre es Alexandra Yalmarilla, soy la regalona, también de acá, de San Antonio. Invitarlos a que vengan a este show, que siempre a la gente le gusta en San Antonio, viene bastante renovado, hay muchas novedades, con ganas de reír, especialmente a todos los hombres, esos hombres que nos miran con cierta cara si serán o no serán. Y, bueno, esa es la magia que tiene el Circo Timoteo. La siguiente se presenta ya sola, porque esa es la magia que estamos haciendo, ya. Nos esperamos para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, acá en el Estadio Municipal de San Antonio. Hola, mi nombre es Meche Miller. Bueno, yo en esta oportunidad es como la tercera vez que estoy acá en San Antonio. La verdad me encanta San Antonio. Y en esta oportunidad vengo a mostrar baile, vengo a mostrar, a encantar a los hombres con una danza árabe, como todos los años que he estado en esta oportunidad. Así que continuemos presentando a las chicas del concurso de belleza. Hola, hola, mi nombre es Catiusca y estoy por primera vez en San Antonio. Así que espero que me vengan a conocer. Y no tan solo a San Antonio, a todo el litoral central que venga, que se acerquen acá al Estadio Municipal de San Antonio, porque lo van a pasar el descueve. Hay siempre cosas nuevas, hay novedades. Y, por supuesto, las tradicionales, la gran tradición del circo, como Sonia Jaira, Alexandra y mi compañera aquí al lado, la estupenda Negra Lai, la loca de la cartera. Gracias. Muy buenas tardes a toda la gente de San Antonio. Estamos contentos del huerto de nuevo después de dos años que no estábamos acá en la ciudad de San Antonio y estamos contentísimos de trabajar mañana a las 22 horas, día viernes. ¿Y qué podemos decirle? Que el circo viene más mejor que dos años atrás. Porque cada año se compone que Timoteo se preocupa de traer un espectáculo bonito para que la gente venga, venga hoy, mañana y pasado, porque venimos por bien corta temporada. Así que la gente de San Antonio, los alrededores que vengan a vernos, mañana a las 10 de la noche. Soy la loca de la cartera y le dejo con mi amiga a Yajaira Martínez, la hija de Pati Cofré. No, hasta ahora no me puedo portarme mal. Buenas tardes, buenas noches. Contento de estar nuevamente acá en esta linda ciudad de San Antonio, donde la gente ya los conoce. De tantos años que les habla, es una coterránea de años de acá de San Antonio y esperar e invitar a todos los amigos comerciantes, los amigos pescadores, las amigas de los comerciantes, pescadores, a todos, a ese público lindo que siempre los vienen a ver y invitarlos que traemos nuevas novedades, traemos a esa pícara, a esa chichona, a esa regia que les baila a los hombres, platea, alta, baja, Maggi Ley, la primera BD de Chile que los está quedando. Y invitarlos a toda la gente, nuevas novedades, y ustedes también los traemos a Catiusca, que viene por primera vez, y Maggi Ley, así que traemos novedades fantásticas. Los esperamos a pasarlos bien, ya que la gente está tensa, llena de problemas. Se viste de gala San Antonio para venir a ver a esos transformistas queridos, únicos en Chile, primeros transformistas en Chile del Circo de Timoteo. Los invitamos. ¡Chao, chao! Ahí está parte del staff, estas bellezas que serán parte del Circo de Timoteo. Importante recalcar, este día viernes a las 10 de la noche, es la primera función de este reconocido circo acá en San Antonio. También los fines de semana, ¿el horario? ¿Fino de semana? ¿Fino de semana? El sábado y domingo también. Sí, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo también tenemos el mismo horario, entonces, para que la gente, los amantes del circo, que quieren reír, disfrutar, pasar un momento agradable, junto a este ramillete de belleza, de transformistas que van a ser parte de lo que es el Circo de Timoteo que se han presentado. ¿Usted quiere disfrutar? Pues bien, este fin de semana es la oportunidad para que vengan acá hasta el Estadio Municipal, el doctor Olegario Enríquez, a ser parte del espectáculo que ofrece el Circo de Timoteo, un reconocido, un circo de antaño, el circo de ayer y el circo de hoy, que ofrecerá su espectáculo con la loca La Cartera, con Catiusca, con todos sus personajes protagonistas de uno de los circos más importantes, más queridos y más reconocidos de nuestro país. Desde este viernes a las 22 horas, el Circo de Timoteo. Nos despedimos con las imágenes de Patricio Núñez y con ellas, las protagonistas del Circo de Timoteo. Adelante ustedes en los estudios centrales. Viernes, las diez, los esperamos. ¡Los esperamos!